¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos por fin vamos a ir a ver qué tal quedaron los asientos de mi jeep Como ustedes lo recordarán hace unos cuantos días le quitamos los asientos a mi jeep Bueno en realidad se le quitó absolutamente todo Puertas, alfombra, asientos, todo, se le quitó todo Pero les dije que iban a entrar los dos asientos delanteros y el asiento trasero a tapicería Todavía lo de la alfombra no lo hacemos, es algo que también tenemos que hacer Los asientos ya quedaron tapizados, tampoco les quise grabar el proceso de cómo lo hacían y demás Les ahorré todo eso para únicamente mostrarles los asientos ya terminados Que de verdad se ven, me mandaron fotos, todavía no los doy en persona Se ve que quedaron bastante, bastante bien Y un detallito que creo que no se los había comentado que le hicieron en lo personal Se me hace que se ve diferente, se ve personalizado, se ve único Y pues ya veremos a ustedes qué tal les parece y qué tal se les hacen los asientos No estamos solos como siempre, nos acompaña No es el team completo, hoy nada más está Osby Hoy en los últimos videos el Gus Se nos va, se nos anda alejando el team eh Estás adentro de la casa, no mames, nada más estamos nosotros dos No es cierto, tú eres J, pendejo Gus otra vez está grabando para su canal Está grabando muchísimos videos y de verdad me da mucho gusto Quiero que lo apoyen muchísimo amigos Por aquí en la descripción les voy a dejar su Instagram y su canal para que puedan ir a seguirlo Le está metiendo muchas muchas ganas a su proyecto del 350Z Y hoy va, bueno anda grabando unas cosas que yo no les quiero espoilear Vayan a su canal para que lo puedan averiguar Nos vamos a lanzar a Teamworks únicamente Osby y yo ¿Viste las fotos de cómo quedaron o no? Si las vi un poquito noche porque ya estaba un poquito dormido Pero yo quiero que den y reaccionen al 100% Al 100% no, pues yo también voy a reaccionar al 100% Aunque ya lo haya visto en fotos Creo que verlo ya en persona va a ser otro nivel Pero no les cuento mucho, vámonos directito para Teamworks A recoger esos asientos y a ver que tal quedaron amigos Así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme Te acompañamos pues ¿A dónde? A el Teamworks Que por cierto amigos El día de hoy como pueden darse cuenta Ando de nuevo sin gorra Vi muchísimos comentarios en el vlog pasado Si es en el pasado o en el antepasado No recuerdo en cuál vlog fue Pero sí, andábamos con el chinito Con todos los regalos de su mamá y demás Andaba sin gorra Y hubo un chingo de comentarios que decían ¿Qué pedo? Nunca había visto a Manuel sin gorra No les voy a mentir Sí ando sin gorra seguido Pero normalmente cuando grabo O sea cuando grababa cualquier video Que no eran vlogs diarios Pues normalmente me ponía la gorra para grabar Ahora que andamos grabando todos los días Tengo que andar también de repente sin gorra ¿Por qué? Porque me puede dejar calvo la gorra Y me di cuenta Me di cuenta porque justo aquí como en medio Me di cuenta que se me estaba haciendo la frente más grande O capaz que me entran más ideas No usen gorra todos los días Se pueden quedar calvos A mí no me preocuparía quedarme calvo total Y vuelvo a usar gorra Pero Uy, qué rico suena Pero sí es mejor de repente no traer gorra Que por cierto amigos Hay mucha gente preguntándome acerca de los cursos Ahí les va amigos Son cursos de trading Acompañamiento en el trading Que es aún más importante Y el acompañamiento es de por vida Hay mucha gente que me pregunta ¿Cómo le hacen para entrar? Pues bueno, el número de WhatsApp para los cursos Se los voy a dejar por aquí Son cursos que estamos impartiendo Entre mi amigo Pergodina y yo Y de verdad es algo que vale muchísimo la pena Invertir en algo que te va a ayudar a generar muchos ingresos A futuro una vez aprendiendo De verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena Otra cosa Me preguntan que ¿Cómo le hacen para pagar? Si quieren pagar las mensualidades Recuerden que este mes, todo septiembre Hay facilidades de pago hasta de tres meses 200 dólares por mes En total son 600 dólares del curso VIP Y acompañamiento de por vida O sea, si ustedes no aprenden de planes Porque no quieren esto Ya el de por vida es 100% garantizado Que tienen que aprender Obviamente si le echan ganas y demás Así es que si quieren aprender al trading De verdad vale mucho la pena 600 dólares diferido en tres meses 200 dólares cada mes Y obviamente desde el primer pago Entran a la academia Desde el primer pago ya están aprendiendo De verdad está bastante, bastante bien Por aquí les dejo el número de WhatsApp Para que puedan entrar a los cursos Y ahora sí, vámonos directito a Team Gordas Oigan, ¿se acuerdan del vlog en el cual Le reventamos una llanta al R8? Que en realidad no fue la llanta Fue creo que el ring Pues bueno, les voy a mostrar el hoyo Tomasita Y de verdad es un hoyo en el cual Literal cabe el R8 completo ¿Qué haces? Chupo Este cráter O sea es Señor hoyo Le hace falta un bigotito, ¿no? Para que sea un señor hoyo Un señor hoyo Pero es algo No es inexplicable Porque uno llega así con poca velocidad Por el tope Exacto De hecho sí Es totalmente cierto lo que dice Osvi O sea ni siquiera Es como que le puedas caer tan rápido Para que te reviente la madre Para mí eres un chamaco cabón O sea no vas ni siquiera con tanta velocidad Porque adelante del hoyo hay un bacho Hay un Adelante del bacho hay un tope Pero bueno Cosas que suceden En realidad me sorprendió mucho Porque el aire se le salió Y no estaba ponchado No estaba reventada la llanta Y el ring quizá hubiera estado un poquitito fisurado Y no sé si la madre esta que le echamos Lo haya sellado Se me hace raro A lo mejor y se le va a ir bajando poco a poquito A final de cuentas Se supone que esas madres son como auxiliares Nada más para alcanzar a llegar a la llantera Que es lo que no hemos hecho Pero no nos hemos ponchado Entonces en cualquier momento Puede que nos volvamos a ponchar Bueno si nos volvemos Si vemos que se le vuelve a bajar el aire y demás Que por cierto ya no lo marca Si se le vuelve a bajar el aire Pues ahora sí ya nos lanzamos rápido A cambiar la llanta El ring o lo que sea que haya sido Pero bueno Ahora sí vámonos Bueno más Qué chulado el tráfico A vuelta de rueda por todo el periférico Quieren hacer su estación del metrobús Que vaya por todo el periférico Pero más chulado el tráfico Chiquete el carro que tenemos aquí al lado Si güey está muy bonito Es un MK1 Vean nomás que joya A la verga trae A la verga se me fierro ¿Algún sub trae eh? Debe traer un swap sin pedos Esa madre ya es BR6 si no me equivoco O a algún otro motorcito le metieron Pero que hermoso coche Fíjense que a final de cuentas El tráfico lo puedes tolerar Si vas viendo coches modificados Ese seguidor Seguramente es un seguidor porque el de atrás lo vi que venía grabando el R8 De verdad que buen gusto tiene Y esos coches hay que tenerles Mucha paciencia Se los digo por experiencia propia Son coches que si no les tienes de pleno el amor necesario No acabas nunca Y pues mi respeto para su coche está muy muy bonito Ahí sigue adelante de hecho Ya estamos por acá en Teamworks amigos Todavía no paso a ver los asientos Están allá al fondo pero antes de ver los asientos Me topo con esto En la pura entrada vean esto amigos Ya está prácticamente forrado Todo el costado también de este lado Ya le quitaron los rines que por cierto Lo tenemos por allá y vean Ponte a un lado Osby porfa no me acordaba el tamaño de los rines Es algo como uno de tractor Vean eso Así está bien Igual de gordos Igual de gordos dice De este lado ya recordarán el video pasado Ya se forraron las puertas por allá Está una de hecho De este lado ya está total totalmente forrado Entonces estamos a pocos días de verlo terminado amigos De verlo ya completito Como lo vamos a dejar y demás Les digo ahorita se le van a colocar los asientos Nada más sobrepuestos para ver cómo se le van a ver Pues ya montados amigos porque todavía no le hemos hecho lo de la alfombra y demás Otra cosa estamos todavía pensando el tema de los calipers Que color hacerselos Ahorita están como amarillos Que de hecho ya están alisados Por eso hasta ahí ya los alisaron Normalmente son como chinitos todos los calipers Ya están listos para poder aplicar el color que le vayamos a dejar Y pues bueno Ahí va amigos Poco a poquito va a ir agarrando Que por cierto el color Otro pedo Ah otra cosa Ya llegó el color del R8 amigos Todavía no se los voy a mostrar ni les voy a decir que color es Nada más les voy a enseñar Todas estas cajas Esa La que está cerrada Es el color De mi R8 No 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 50 mil likes en este video Y la abrimos en el siguiente video 50 mil likes y la abrimos En el siguiente video Ok Dice Osby que 50 mil likes para abrirla en el siguiente video Lo voy a poner en blanco y negro Si quieren dejar su like La abrimos pero no les muestro el color No mames Que puta locura Los asientos del Jeep amigos Vean esto Que hermosísimo Este detalle es el que les decía Cabecera con el logo MR11 Y obviamente pues todas las cabeceras Tienen el logo Yo lo decidí de esta manera Que fuera negra la cabecera Y negro el bordado Que no resaltara de diferente tono el bordado Porque me gusta como se ve Se ve discreto Y se ve muy bien hecho el bordado Vean esto Justo como las gorras Que por cierto ya no tenemos gorras Si alguien quiere gorras Digan y mandamos a hacer más Pero bueno Así están los asientos de mi Jeep amigos Que ahorita se los vamos a montar Decidí también que fuera En este estilo Miren como de piel perforada Y que fuera en rombos Pero divididos En medio por una línea Cosa que se ve La neta Muy chingón Si se acuerdan Como estaban los asientos del Jeep De verdad No parecen absolutamente nada A lo que son ahora Y otra cosa Esto es el inicio amigos Se vienen también Los asientos para el R8 Que eso si van a quedar Los dejamos de imaginación Ahí nada más Chequen la calidad Exactamente Van a quedar Si estos se ven muy bonitos Los del R8 Créanme Con el puro color Que van a ser rojos Se van a ver de otro nivel Por lo pronto Pues unas bonitas tomas De los asientos A montárselos en el Jeep Y a ver que tal se ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí pudieron ver En esas bonitas tomas Ya los asientos Amigos De verdad Son una locura Yo sigo impresionado Con el cambio Como de ser de tela Bastante sencilla Se puede lograr esto Si se dan cuenta Los rombos Están con tela perforada O sea De esa tela Que tiene hoyitos Y hace que se ve Bastante bien Se ve elegante Se ve mucho mejor O sea 100% Que como estaban antes Y se ve muy muy elegante Es lo que me decía Osvi Se ve como deportivo Pero elegante O sea Y se siente la calidad Se siente de otro nivel Y esto amigos Este bordadito Creo que Le da el toque Personalizado El toque De la casa Para que se vea Diferente Pudo haber quedado listo También No sé ustedes Que opinen Si les gusta o no Pero en lo personal Se me hace que hace Que se vea diferente Eso O sea Es lo que lo define Ya ahorita Están comenzando A montar Los asientos Primero los de atrás Y acá tenemos También los delanteros Si se dan cuenta También Se hicieron detallitos Diferentes A como era Habitualmente Este asiento Esto por ejemplo Estas líneas No las tenía El asiento Cuando era así Tapizado original Se le hicieron Varias líneas Se le resaltaron Un poquito más También Los costados Se dan cuenta Es como más Como más Más salido De este lado Como que te abraza Más el asiento Cosa que también Hace que el asiento Apariencia En apariencia Cambie muchísimo Yo si les puedo decir Fascinado Encantado Con el trabajo Se ve Excelente Impecable Y si alguien de ustedes Quiere hacer un trabajo De este estilo Ya se la saben Aquí con mis amigos De Pink Gorgs Y pues bueno Esperar nada más A que terminen De instalar los asientos Para ver ya montados Como se le ven Pero por lo pronto Estoy impresionado Muy enamorado De como quedaron los asientos Vean Este ya está Puesto aquí Bueno Están sobremontables Digo Van a quedar así nada más Para darnos una idea De ya puestos Porque obviamente Verlos así en el piso Se ven bonitos Pero puestos Cuando nos vamos a dar cuenta Bien Como se le ven Otra cosa Se le van a cambiar Los cinturones Por cinturones rojos Miren Estos son Color grisecito Como son originalmente El volante también Se le va a hacer Unos detalles Se va Fíjense No está maltratada La piel del volante Para nada Pero se le va a hacer Costura roja Por dentro Y estos de aquí De los lados Se van a tapizar Yo creo que se le va a colocar No sé si piel perforada Porque miren Este por ejemplo Tiene un detallito Aquí en esta parte No sé No hay tanta luz No se alcanza a ver bien Pero miren Aquí se alcanza a ver Un poquito mejor Se le van a tapizar Para que toque impecable No sabemos exactamente Si se queda este volante Y este tablero Porque le quiero meter El de la línea nueva Pero al menos Pero al menos se le van a quedar Mientras lo conseguimos O mientras lo compramos Porque ya lo estuve investigando Y si es un poquito costoso Pero bueno A final de cuentas Es parte del proyecto Tiene que quedar Como a mi me guste Y es algo que eventualmente Tendremos que hacer Pero bueno Esperemos nada más A que terminen de montar A ver que tal se ven Y bueno pues Finalmente Ya quedaron Colocados Los asientos En su posición Y vean esto amigos La verdad es que Estoy impresionado Por acá nos acompaña Ya por cierto Chonito ¿Qué opinas de esto Chonito? Pues yo digo Que falta la venganza ¿No? No ya me avisaron Que me quieres aplicar una No llegaste ahorita A Tempre y te enteraste No lo bueno es que Me alcanzaron a avisar Me dijeron Para hacer los rositas Ya los estaba limpiando Hasta mira Ya lo había tallado aquí ¿Se te diste cuenta? ¿Fuiste tú el que lo talló ya? Si ahí en mi Instagram Puse ¿Qué le haremos de modificación? Lo quería hacer rosita Al caliper No me seguiste güey No la neta es que no Ah lo tuviste? Si güey No la vi güey A ver si me comparto el perro Y no Ya cuesta Eso cuesta No cuesta Pero bueno Ya quedaron instalados Ahorita les digo Están sobrepuestos De todos modos Los van a desmontar Porque hay mucho trabajo Por hacer en el tema del Del piso Cuando le metamos el body Y demás Ya lo irán viendo En el vlog de mañana Seguramente se van a dar cuenta Cómo aplicamos el body A toda la alfombra Bueno A todo el piso Del jeep Para que sea diferente Otra cosa Si se dan cuenta Esto sigue siendo Así era el color De los asientos antes Como gris Con gris más clarito Esto se va a pintar Como que se ve muy bonito Y deportivo ya el asiento Pero esto sigue siendo Que se vea Que se vea feo Tiene esto Y tiene No Aquí Esta parte De abajo No sé que tanto Se alcance a notar Esta parte de abajo Sigue siendo gris Clarito No de hecho Es que no No tenemos mucha iluminación Ah miren por acá Así Este tipo de tallitos Se le van a pintar En negro Para que combine más Con el tema De los asientos Pero por lo pronto Pues así es como quedó Amigos en lo personal Me gustó muchísimo Como quedaron Y ese detalle También hace que se vea Diferente No lo recordabas tan alto Que No Fue un pedo El jeep Está levantado en zancos Yo les ayudé a levantarlo No lo recordaba tan alto A lo mejor es porque Está levantado en zancos No Fue un pedo Porque sabes que es lo que pasa El gato Ese que tienes Es como una L Trae como un diente Lo vas levantando Y el diente va subiendo Exactamente Lo que estamos viendo No podemos hacerlo subir Hasta que en YouTube Me metí Pero la mayoría De los que están levantados Les dejan como un espacio Para que tengan como más soporte ¿Y cómo lo levantaron? Pues a duras penas De que aquí lo agarrabas así De acá Pero la mayoría De cuando le meten así Las defensas modificadas Le acomodan la defensa Sí, me dejan un espacio Donde entre el diente Sí, porque con esta caídita Pues se resbala, ¿no? Sí, tanto adelante como atrás Yo creo que hay que hacer eso Porque en una ruta o algo Va a valer Bueno, pues ya veremos después Y lo de meterle el body A todo el piso del jeep Es algo que me urge, amigos Por lo pronto Pues ahí quedaron ya los asientos Espero que hayan sido de su agrado De verdad A mí me gustaron muchísimo Si no recuerdan cómo eran Panchurrua Hazme el grandísimo favor De poner el antes Por ahí debe haber seguramente Alguna foto Si no yo te la paso Y el después De cómo quedaron ahorita Es totalmente Otro boleto Otro nivel Muchísimas gracias A mis amigos de Teamworks Por aquí les va a aparecer Su Instagram Vayan a seguirlos en Instagram Porque cada 5 mil seguidores Se están regalando Full dips Se están regalando Pintura de caliper Se están regalando Muchísimas modificaciones Para sus coches Así es que aprovechen Puede que al azar Alguno de ustedes Termine siendo el ganador De alguno de sus sorteos Y dejamos este video No olviden seguir también A Osvi A mí en mi Instagram El cual les aparece por aquí Estoy más activo Y más al pendiente De todos sus mensajes Y nos vemos Hasta la próxima ¿Qué? ¿Faltarte del Instagram? Chonito Citroën Ahí está Voy a ponerlo Pancho Rú Para que lo sigan Vayan a decirle Chonito No quieras pintar los calipers Ahí te andas Te andas colgando De la mama De Manuel Aliquilar a la noche Nos vemos en el próximo video Chonito 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 Gracias.